El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso. Bienvenidos a Paso a Paso. Estamos felices de estar nuevamente con ustedes. Ustedes prepárense, póngase al frente de su televisor o a la derecha o a la izquierda, al lado que prefiera. Porque hoy vamos a hablar de lateralidad, a diestra y siniestra, como dice la frase. Así que bienvenido, Moni, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? A diestra, siniestra y ambidiestra. A diestra, siniestra y ambidiestra. Así que bienvenidos, gracias por estar ahí conectados. Todos los días nos une un interés en común y son los niños. Desde cualquier frente que los abordemos, si los cuidamos, si los tenemos de vecinos, si son nuestros hijos, si son nuestros nietos, si son nuestros sobrinos, si son hijos de los amigos. Aquí entre todos nos vamos llevando el chisme. ¿Viste? Paso a paso dijeron que vi, vos por qué no haces esto con este muchachito. Y así nos vamos yendo, ensayo y error, porque a todos no nos funciona lo mismo, pero hay muchas maneras afortunadamente de hacer las cosas. Y la mejor es con la que cada uno se sienta bien, con la que uno vea que el niño está cómodo, con la que todos en la casa nos sintamos tranquilos, felices y haya coherencia, paz, tranquilidad y las cosas fluyan. No la que le funciona a la del lado, ni a la de la televisión, ni a la del Instagram, no. La que le funciona a usted. Aquí tenemos mil opciones. Ensayen a ver cuál es la mejor. Y ahora qué bueno, la del chisme, me gusta mucho, me emociona, me alegra cuando uno ve en Facebook que etiquetan personas. Fulanita, etiqueta tal vez, mirate este programa de paso a paso, esto sirve para tu hijo, esto para el niño. ¿Cuándo puedo ver la repetición? No me lo puedo ver. Y pues bueno, ahí están nuestros canales, nuestros programas, en nuestro canal de YouTube. Es que también hay chismes buenos, el chisme no siempre es malo. Es que tiene una connotación negativa, pero en este caso bien puede ahí se riegue. Compartir información. Así que mucha atención, porque si usted es de esas personas que cuando en una fiesta lo pueden bailar la macarena, parece como espantando un avispero, no es para qué lado coger. Si es de los que va manejando y pone la dirección a la izquierda, pues voltea para la derecha. Si todavía no sabe con qué mano echarse la bendición, cuando le va a tener que echar. Pues este programa es para usted, porque es posible que sus hijos tengan también un problema de lateralidad o un trastorno de lateralidad. Habrá trastorno de lateralidad, será un problema de verdad. ¿Es derecho, es zurdo, es ambidiestro o siniestro? Yo tengo que poner una queja también, porque es que a los zurdos también, yo sin ser zurdo del todo, ahorita me van a decir qué tipo de zurdo soy. Nos van como estigmatizando también, ¿cierto? O sea, el derecho es el diestro y cuando una persona es diestra en algo, entonces es experta en algo muy hábil. Y el zurdo es siniestro. ¿Y qué es siniestro? Malo, terrorífico, oscuro, una tragedia. ¿Y por qué? Los zurdos sufrimos hasta para ir al baño, porque siempre todos los baños están al fondo, a la derecha. Y tú siempre nos dices que... Entonces, bueno, ese es nuestro tema de hoy, lateralidad. Pero no vaya a creer que sí, a los zurdos sí les toca más complejo. Y por supuesto, tema que hablaremos hoy en este programa en el que la lateralidad se toma nuestro sed. Porque es una pregunta, además, más allá de lo interesante que pueda ser el tema, que es interesantísimo, vamos a aprender un montón, una pregunta que frecuentemente nos hacemos cuando nos convertimos en padres. ¿Ve, mi hijo irá a ser derecho o irá a ser zurdo? ¿A qué edad se sabrá? ¿Cómo sé yo? ¿Yo puedo estimular ambos lados para que sea ambidiestro y eso genere más beneficios para su desarrollo? En fin, un sinnúmero de posibilidades y de preguntas que hoy tendrán respuesta. Yo me enfrenté fuertemente al tema de la lateralidad cuando aquí me tocó presentar el programa de aeróbicos del Inder. ¿Sí? ¿Te acuerdas? ¿Por qué? ¡Uy, no! ¡Aeróbicos! ¡Agua por un lado que no te da nada! No, hacer aeróbicos es muy difícil. Y a eso súbele que yo tenía que presentar. Y yo no sabía si hablar o pegar para la derecha o para la izquierda. Es un tema complejo, pero bueno. Todos en algún momento nos hemos enfrentado a eso. Cuando a uno le dicen voltea a la derecha y gira a la izquierda. Pero esto tiene que ver, como les contaba al comienzo, con muchos aspectos del desarrollo de los niños. Su motricidad, su proceso de lectoescritura, la manera en la que se enfrentan de una u otra forma al mundo y cómo lo van descubriendo. Así que bienvenidos hoy a Aprender de la Lateralidad. Para quienes apenas se conectan, para quienes no recuerdan el número, pueden preguntar, opinar, dar su testimonio en el 268-6033. Así que la línea está abierta. Derecho, zurdo, ambidiestro. Eso siempre es como una casilla, un nombre, una etiqueta que le han poniendo ahora en el colegio. Los zurdos solamente teníamos, había dos o tres pupitres para los zurdos. A mí me tocaba pelear por el pupitre de zurdo. Yo sé. Y es incómodo escribir y se enfrentan ante un... A un sinnúmero de... Diría yo que... ¿Cómo se llama eso? Como obstáculos, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, los palos de golf antes no había para zurdos. Ese era un problema, la gente. Pero bueno, el mundo ha ido cambiando, afortunadamente. Antes a la gente creo que era pecado ser zurdo y se estigmatizaba mucho a la gente por eso. Y bueno, venía diferentes formas de forzarlos a que cambiaran su lateralidad. Y eso tiene un montón de implicaciones de las que hablaremos hoy. Pero a lo que va todo esto es la relación que tiene con el video que veremos a continuación. Para que entendamos, ojalá algún día, por fin, que la diversidad hace parte de la diferencia y de la igualdad. Maravilloso video. Me gustan mucho estos videos porque como adultos, como padres, como cuidadores, maestros, pues nos ponen a reflexionar un poco y pensar en qué es lo que le vamos a transmitir a nuestros hijos también. De acuerdo con este tema de la igualdad, de la inclusión, del respeto por la diferencia. Pues no nos cansaremos aquí de transmitir ese mensaje. Y estos videos son así como una especie de terapia de choque que realmente le erizan a uno los pelos. Y es lo que dice Leo. Uno se pone de frente, de cara a la maternidad, a la docencia o a la relación que tenga uno con las generaciones que van a ser el futuro adulto, porque en este momento son el futuro de los niños. Y dice uno, bueno, qué les vamos a dejar, qué les vamos a entregar y cómo podemos cambiar desde ese aspecto este mundo que a veces no es tan chévere. Nos concentramos entonces en el tema de hoy y es la lateralidad en los niños. Démosle paso primero a nuestra vida real. Por mi lado izquierdo entra a nuestra vida real, Claudia Cecilia Restrepo Sena. ¿Cómo es la vida real? La voy a decir simplemente Claudia Cecilia Restrepo Sena. Ahora vuelvo y la presento. Porque necesitamos aquí otro programa para enfrentarla completamente. Mamá de Gregorio Martínez, Claudia y de Cristóbal Martínez. Gregorio tiene nueve años, Cristóbal tiene seis años. Gregorio es ambidiestro y Cristóbal es en su suerte. Diestro. Muy bien. Bienvenida. Gracias. Yo le decía a Leo que ahora le va a tocar volverla a presentar porque resulta que Claudia, a raíz de la historia con Gregorio, terminó siendo toda una experta en el tema de la lateralidad. Pero lo que nos vamos a concentrar por ahora para conectarnos con el tema desde la emoción, desde la vida real, desde la experiencia, ¿qué fue lo que pasó con Gregorio? ¿Cómo inició todo? A ver, Gregorio fue un niño que digamos salía del promedio desde el minuto mismo en que nació. Pues éramos papás primerizos, Felipe, mi esposo y yo. Pero yo soy odontopediatra, entonces pues veo niños digamos todo el día y este hombre lloraba el día y la noche. Y no dormía prácticamente nada. En fin, la situación digamos que dentro de lo que nosotros teníamos de conocimiento no era para nada promedio. Me voy a adelantar un poquito, un poquito nomás. ¿Qué los animó a ser papás por segunda vez después de este relato corto? Nos animó a ser papás que queríamos que nosotros valoramos los dos, la familia mucho y Felipe tiene una familia muy unida, yo también. Y no queríamos dejar a Gregorio solo. Ok, era una decisión. Era una decisión. Pasaba lo que pasara. Además, porque de verdad consideramos que tener un hermano o una hermana nos iba a facilitar la vida. O sea, iba a ver con quién más compartir. Podría ser parte de la solución. Exacto, claramente. Bueno, volviendo al cuento, cuando empezó el tema de Gregorio Motor, yo tengo muchas primas, una de ellas tiene los niños muy cercanos a la edad de mis hijos y decidimos llevar a Alicia y a Gregorio a todas las clases, se nos volvió como un programa. Entonces, los llevábamos a natación, a estimulación, a una cosa, a la otra y yo veía... ¿Esto fue a qué edad? Esto fue desde recién nacidos, o sea, dos meses, tres meses. ¿Cuándo empezó, dices el desarrollo motriz fue más o menos... Dos meses, tres meses de edad. Entonces, a medida que iba pasando, como todas estas clases y estas cosas, yo veía, las comparaciones son odiosas, pero uno las hace y más cuando son tan cercanas, pues es prácticamente mi sobrina. Yo veía que Alicia, la vida era fácil. Y Gregorio grite, pero grite. Entonces, esto nos fue como llamando la atención además a todos. En términos de, a ver, para Gregorio voltearse fue un paseo. Yo, mi principal cualidad como persona es la disciplina. Yo soy muy disciplinada. Yo decía, se voltea porque se voltea. Se arrastra porque se arrastra. Gatea porque gatea. Y además tuvimos el beneficio de tener unas personas maravillosas alrededor, pues la profesora de natación, la de estimulación, no sé qué. Que, digamos que nos enfrentaron al llanto como una manera de decir, está quejándose de lo que no le gusta, pero eso no quiere decir que lo vaya, que pueda dejar de hacerlo. O sea, está experimentando su frustración. Me imagino que pasó algún tiempo de duda entre ser una mamá primeriza llena de dudas y de comparaciones a entender que realmente pasaba algo. ¿Cuándo fue el detonante? Claro, pero lo que te estoy contando, o sea, que Gregorio se volteara fue un paseo. Ajá. Pero todo lo hizo por la disciplina nuestra, o sea, de Felipe y yo, todo lo hizo dentro del rango normal, pero siempre en el límite superior. O sea, él se arrastró en el límite superior. Se volteó en el límite superior. Gateó en el límite superior. Eso sí, el muchachito a los 10 meses empezó a hablar. Y a los 15 meses, y a los 15 meses habla como habla hoy. O sea, el hombre llegaba a un restaurante y se sentaba en la mesa del lado. ¿Qué hay? ¿Cómo están? Y tráigame la comida aquí, que no voy a comer allá con mis papás, sino aquí. Pues, pero todos estos temas motores iban siendo un paseo. O sea, él realizó, lleva todo su proceso motor adecuado, incluso hoy, para su edad, pero todo en el límite superior. Cuando entramos al colegio, que ahorita me decías, mis hijos estudian en Montessori, ahorita me decías, de pronto es un colegio muy exigente, y yo digo, gracias a Dios, porque con el método Montessori, el tema de la motricidad fina es absolutamente preciso. O sea, y debe guardar silencio y desarrollar la autonomía. Hacer esto, a ver, ¿cuál es el chiste? ¿Cómo? Pues, sí, es la menor probabilidad. Entonces, otra vez, no lo lograba solo, otra vez vuelve y empieza la disciplina de papá y mamá, lo haces, lo haces, lo haces, lo haces, y yo me sentaba horas a que él cogiera el material Montessori. Compré material Montessori y dele. Pasó al su siguiente año, que empezaba ya el tema de la coloreada, y empezó un dolor bilateral de hombro. Y el niño lloraba, y lloraba, y lloraba, y recorrase todos los médicos, y lloraba, y lloraba. Y decíamos, ¿qué pasa? Entonces, la profesora nos decía, hombre, cuando él se va a sentar, hay el momento preciso en que se va a sentar a colorear. Por ejemplo, va a hacer alguna actividad que le exige motricidad fina, y él se va y deja de seguir instrucciones. Y ya menos mucho del colegio, y muy involucrados, pues, como no sabemos qué está pasando, además, con este nivel de inteligencia, porque el niño, además, es que se sienta y te da una cátedra. Te da cátedra desde los dos años de dinosaurios, de animales del mar, o sea, pero cátedra, pues, es que una enciclopedia es una pobre pendejada. Entonces, es muy difícil entender cuando un niño cognitivamente tiene un nivel tan alto que de pronto no esté siguiendo la instrucción porque tiene una dificultad. Es mejor decir, o es mejor pensar, el niño no está siguiendo la instrucción porque no tiene un patrón de crianza adecuado, o porque es un desobediente, o porque, en fin, más allá de pensar que hay un problema. Esto siguió hasta que nosotros, yo un día le dije a mi esposo, mira, voy a esculcar a Gregorio desde la punta del pelo hasta la punta del pie, van a pasar dos cosas y las dos son positivas. O este hombre no tiene nada, y vamos a tener elementos para decidir simplemente es un niño que necesita un patrón de crianza más firme, y en el colegio de pronto un poquito más de una figura de autoridad, o de verdad tiene algo, y vamos a ver, pues, cómo lo solucionamos. Exactamente. Afortunadamente, en ese momento también, yo estaba, yo soy docente del CES, de la Universidad CES, en odontopediatría, pero dirijo un grupo de investigación donde estoy dedicada a fisiología oral hace muchísimos años, y estaba en búsqueda de un doctorado, llevaba más o menos dos años buscando algo, porque aquí en Colombia no había lo que yo quería hacer. ¿Y en ese momento Gregorio tenía? En ese momento Gregorio tenía tres años. Ok. Cuando ya, yo empecé, estaba haciendo un estudio con varios autores internacionales, y en una de las publicaciones me preguntaron de dónde es tu doctorado, y yo les dije, no tengo doctorado, ¿cómo así que no tienes doctorado? Pero si tú tienes un montón de publicaciones internacionales, y las investigaciones, y no sé qué, y perteneces a un grupo de expertos científicos, y yo, no tengo doctorado. Entonces me ofrecieron el doctorado, me dijeron, este profesor maravilloso, Frank Lobiso, me dijo, yo tengo una posición en mi doctorado en la Universidad de Amsterdam, pero es en neurociencia, necesitas una universidad satélite. ¿Y tú estabas buscando en qué? En fisiología. En fisiología, porque yo vengo trabajando en sueño hace 22 años, en fisiología. Entonces, yo le, me dijo, pues, este proyecto que estamos haciendo juntos puede hacer parte de tu doctorado, y adicional, como ya tienes unas publicaciones, puedes aplicar a una beca. Tres de enero, ¿no? Todo el mundo en vacaciones. Y entonces, yo llegué a la casa y le dije a mi esposo, mira lo que me pasó, pero, ¿será que sí? Esto no es como lo que yo estaba buscando. Y él me dijo, a ver, espera, aténtico. Calma. No entiendo. Estás buscando doctorado hace dos años y te lo están entregando. No nos tenemos que ir, sino que tus profesores vienen, tú vas. Es la mejor universidad en este momento en doctorados. Hoy en día es la mejor universidad en doctorados en salud en el mundo. ¿Te están becando? Te están becando. Tenemos que pagar un centavo, y fuera de eso es de neurociencia, esa vaina no es la que necesitamos para Gregorio, pues. Y hasta ese momento, con el caso de Gregorio, ¿no se había determinado que era un problema? No, no sabíamos nada. O sea, sabíamos que pasaba algo. Sí. Pero, ¿qué? Cuando tú te enfrentas a un niño tremendamente inteligente con el que tú te sientas a conversar, como con un viejito, es que a uno hoy es como un viejito, es muy difícil entender que tu hijo, o sea, tu corazón de mamá y de científica te dice, aquí pasa algo, pero determinar qué, cuando él no expresa nada, es muy complicado. Y ya habíamos pasado por la resonancia y todo el cuento de los hombros, y en fin, y el hombre seguía con ese dolor, y seguía yendo a clase, seguía sin seguir instrucciones. Bueno, el caso fue que... Dije que sí, porque aunque no era lo que yo quería, estaba Gregorio... Digamos que no era lo que yo no quería, sino que no era lo que yo estaba buscando. Pero cuando Felipe me dijo, pero eso no es lo que necesitamos para Gregorio, yo dije, ¡Oh! Sí. Y dije, sí. Y el primer año fue en Yugoslavo. No entendí nada. Yo decía, Dios mío, ¿a qué horas me pasó esto? ¿A qué horas yo entré a esto? ¿Qué es esto? Pero a la hora de la verdad, pues yo tenía que hacer mis estudios en sueño, en niños, pero yo empecé a tomar muchas materias en maduración de la corteza cerebral, en neurotransmisores, en otra serie de cosas, que me empezaron a dar una guía hacia lo que yo veía en mi hijo. Y eso fue absolutamente valioso. Entonces, yo esos recursos que iba viendo en mi contextualización de mi vida académica, empecé a buscarlos en Medellín y en Colombia, y los encontré. Además, me sorprendió mucho. Entonces, hicimos muy chiquito, a los cuatro años, ya Gregorio estaba siendo evaluado por neuropsicología, por terapia ocupacional, también hicimos una evaluación con mapeo cerebral. Y en ese momento, la terapeuta ocupacional nos dijo, vea, lo que sucede es lo siguiente. El dolor de hombros es porque Gregorio es ambidiestro. Al ser ambidiestro, esto hace que los reflejos maduren más tarde, o se disocien más tarde, más bien. Entonces, el hombro, el codo y la muñeca no han disociado. Entonces, este hombre no colorea así, colorea así. Entonces, lo que está moviendo no es la muñeca, y no, y en este movimiento no tiene cuando haber precisión en el trazo, ni cómo respetar el límite de un dibujo. Estás coloreando así, con ambas manos. Eso sí lo veíamos. Pero todo el mundo nos decía, tranquilos, es normal, porque la lateralidad no se define, sino hasta los seis o siete años. Es normal, es normal, pero yo ponía a Gregorio a colorear y le decía, pero respeta el límite. Y yo veía que hacía esta curva. Es que el manguito rotador no hace esto. El manguito rotador rota en óvalo. O sea que para ese momento el diagnóstico fue súper acertado. El diagnóstico fue súper acertado. Nosotros le prendemos velas a esa terapeuta ocupacional. O sea, la adoramos. Y fuera de eso empieza, entonces empezamos una terapia para disociar esos reflejos. Entonces, para disociar el hombro, el codo y la muñeca. El cráneo y el glóbulo ocular tampoco habían disociado. Entonces mirar de un tablero era un... Disociar para un poco traducir es que cada uno... Disociar es que cada uno cumpla en su rol. O sea, que yo pueda hacer esto, pero que pueda hacer esto y que pueda hacer esto. Ok. Que no tenga que hacer un movimiento grueso para un trazo fino. La pinza, la manera de coger el lápiz, la manera de coger la cuchara. Es que esto afecta a todos los ámbitos sociales y familiares y escolares y todo. Y además, hasta ese momento él tenía una intolerancia y una... Digamos, una intolerancia a la frustración con todos esos procesos motores que él no sentía que fuera capaz de hacer. Que él no dominaba. Que todavía pasa. Todavía pasa. Porque claro, cada edad va trayendo un reto nuevo. Entonces, claro, hemos ido logrando retos, pero nos seguimos enfrentando a los nuevos. Efectivamente, cumplió los seis años, los siete, los ocho y los nueve y seguimos ambidiestros. Seguimos ambidiestros. Sí, porque el ambidiestrismo no es una... A ver, tú eres diestro y el... O sea, ser diestro no se te quita. Tú eres diestro. Pero como te decían, espere hasta los seis años que se defina. No, pero también hicimos una cantidad de cosas. Que haya un dominante de todas maneras. Pero hicimos una cantidad de cosas. Entre otras, que la neuropsicóloga nos dijo, bueno, lo que vamos a hacer es determinar la lateralidad de este hombre. Entonces, vamos a hacer un test, y ahorita se los muestro. Y este test lo vamos a hacer en colegio y casa. Entonces, mejor dicho, las profesoras del colegio, esto ha sido... No, no, no. Amorosas, divinas, nos han apoyado al 100. Bueno, en todo caso, y la rectora es como mi mamá, yo soy alumna de Montessori. Entonces, cada problema esto es... ¡Auxilio! O sea... Entonces, hacemos... Así, vamos a determinar en la casa, hoy, ¿qué hizo con la derecha? Pie, ojo, mano, y ¿qué hizo en el colegio? Entonces, ella ponía izquierda o derecha, y yo, derecho, o sea, todo lo contrario. Lo que él hacía en la casa, en el día, no tenía nada que ver con lo de allá. Y así sucesivamente pasaron muchos días, hasta que ella dijo, ¿saben qué? Es que es ambidesto, aquí no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Y nos vamos a dedicar a fortalecer el ambidesto. Pues ya no vamos a dedicarnos a fortalecer, a definir la lateralidad, y ver cómo hacemos para que se desarrolle, sino que así nos fuimos. Y con tu doctorado, ¿pudiste resolver también un montón de cosas en Gregorio? Y una cantidad de dudas, y una cantidad de herramientas, y hoy en día, estoy casi que dedicada, no sé, 50% de mi tiempo a esto. Pues entonces, se va la mamá de Gregorio, y ya viene... La doctora Claudia. La doctora Claudia. Hay muchas mamás que nos están viendo, muchos padres. Pero entonces vamos a ir a una, pausa, ya venimos con nuestra experta, y nos vamos con el dato, en paso a paso. El dato. El adecuado desarrollo de la lateralidad, es imprescindible para un correcto aprendizaje, de la lectoescritura, la elaboración de su esquema corporal, la organización de las referencias espaciales, derecha e izquierda. Gracias. Hoy hablamos de lateralidad, en paso a paso. Ya regresamos. Dejando huellas de dicha y color. Estás viendo Paso a Paso. Crecemos juntos tú y yo, Paso a Paso. Paso a 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 Paso Ahí está Samara en su primera clase de boxeo con la mamá, nuestra mamá y pareja, tiene un buen jack de derecha, patacar y zurda para defenderse. Hoy hablamos de eso, de lateralidad, de zurdo, de derecho, es ambidiestro. La línea está abierta a 268-6033 para que nos cuenten sus inquietudes, sus experiencias. Ya tuvimos a nuestra mamá como vida real, pero nos vamos a ir a conocer lo que es la experta. Aquí está, la experta. Paso a paso. Y como experta, Claudia Cecilia Restrepo, pues es odontopediatra, nos lo contaba ya, es PHD además en neurociencia, docente de la Universidad CES y es además directora del grupo de investigación de la Universidad CES. Del grupo CLPH porque somos muchos grupos. Pues bienvenida nuevamente, o bienvenida ya como experta después de esta historia que no sé qué tan frecuente es y ya vamos a llegar allá a este tema del ambidiestrismo, cómo se da, pero para empezar un poco a identificar el tema, ¿qué es la lateralidad? La lateralidad es un proceso fisiológico que se da para definir cuál es la predominancia del lado del cuerpo y está basada en el cerebro, es decir, el cerebro lateraliza el lado que va a predominar en el cuerpo. Eso es la lateralidad. ¿Y sí se da de forma cruzada, como hemos creído siempre, que el lado derecho maneja el lado izquierdo y el lado izquierdo el derecho, así un poco rústicamente? Realmente sí, ahora hay muchos estudios, sobre todo por los cambios en las actitudes generacionales, por ejemplo en el uso de pantallas, en la alimentación, en un montón de cosas, que han modificado un poco la química del cerebro y hacen que esto ya no sea tan exacto, sin embargo sí, es un patrón cruzado, funciona como un patrón cruzado y esencialmente es por el cuerpo calloso que une los dos hemisferios. Entonces la lateralidad es qué lado predomina el cuerpo, pero por acción del hemisferio que es el que hace la lateralización. ¿Y qué determina esa lateralidad? ¿Qué determina que un niño sea zurdo, sea derecho, sea ambidioso, se vienen los genes, depende de cómo la mamá se sienta en el embarazo, para qué lado se recuesta? ¿Qué tiene que ver ahí? Bueno, hay varios tipos de estudios donde se muestra que hay un origen multifactorial para la definición de la lateralidad. Un patrón genético, un patrón social y un patrón ambiental. ¿En qué se diferencian? El patrón genético es el que dice cuando la mamá y el papá son zurdos, por ejemplo, la posibilidad de que el niño sea zurdo es del 46%. Cuando ambos son diestros, la posibilidad de que sea diestro es del 90%. En ambidiestrismo no hay estadísticas respecto a la genética. ¿Por qué? Porque son muy hipócoloscaros. Sí, pues a ver, hablemos un poquito como de la prevalencia o de la epidemiología. Los ambidiestros son más o menos entre el 70 y el 82% de la población mundial. Los zurdos son más... ¿Ambidiestros o diestros? Perdón, disculpa, los diestros. Los zurdos son más o menos entre el 12 y el 18% y los ambidiestros el 2% como máximo. Entonces, pues realmente encontrar población para hacer estudios epidemiológicos al respecto, pues es bien complicado porque somos muy escasos. Vamos a la línea porque está Juan Carlos en el 268-6033. Está el papá de Cristian. Juan Carlos, bienvenido a Paso a Paso. ¿Cómo estás? Sí, muy buenas tardes para todos y muchas gracias por la oportunidad y contento de haberme comunicado. Nosotros contentos de escuchar. ¿Para qué lado tiene el teléfono? ¿Para el izquierdo o el derecho? Yo lo tengo para el izquierdo. Estoy con el brazo izquierdo. Muy bien. ¿Cuál es tu inquietud, Juan Carlos? Sí, mire, para felicitarlos por el programa. Muy enriquecedor a uno como padre. Y bueno, la inquietud mía surge desde hace 20 años atrás. Resulta que yo tengo un hijo de ya 21 años, 22, 23 años. Y al primer año yo identifiqué que él usaba mucho la pierna izquierda. Entonces, ya después de que le aplicaron las llamadas vacunas del primer año, que segundo año, todas esas vacunas, él me cambió como la lateralidad, llamámoslo así, ya no manejaba la pierna izquierda. Y uno como padre, pues, ahí entibado que en el fútbol, el que maneja el pie izquierdo, por ahí tiene una ventajita. Más calidoso. O se desarrolla más rápido, o se desenvuelve mejor en el campo. Ese es como el pensamiento que uno ha tenido siempre. Entonces, la inquietud mía específica es, a mí me parece que esas vacunas, a tempranas edades, en un cerebrito que se está formando, me parece que eso no es tan conveniente, teniendo en cuenta que son tan, tan, tan deseguidas. Entonces, producto de eso, es que yo pensé, el hijo mío es izquierdo, y producto de esas vacunas ya cambió a ser derecho. Se tiraron el craco, pues. Y bueno, ese siempre ha sido mi inquietud, y bueno, muchas gracias por su respuesta. Juan Carlos, pues, muchísimas gracias por tus inquietudes, y de ahí se desprenden, pues, varias dudas. La principal es, las vacunas tienen algo que ver, como médica, como, bueno, todo el recorrido y trayectoria de la que ya hemos hablado. Y lo segundo es, si efectivamente el ser diestro, el ser zurdo o el ser ambidiestro desarrollan quizás unas ventajas o desventajas motrices, sensorial, cognitivamente, qué sé yo. Bueno, a ver, vamos a empezar por la primera. Yo llevo estudiando lateralidad siete años. Nunca he leído ni buscado, la verdad no lo he buscado, pero tampoco he leído ni me he encontrado nada correlacionado con las vacunas. Ahora, como esto que nos relata el papá de Cristian, sucedió a una edad muy temprana, es muy probable que el niño estuviera en su proceso de lateralización, y que coincidió, digamos, con el momento de las vacunas, pero él no estaba todavía con su lateralidad definida para decir, pues sucedió por las vacunas, sino que es que esto es un proceso, ¿cierto? Y me parece que es importante también enseguida que... Sí, claro, en el día lo detallamos, a ver cómo es que se da. La segunda pregunta acerca de si tiene alguna ventaja cognitiva ser diestro, zurdo o ambidiestro. A ver, lo que pasa es que el mundo está hecho para diestros, para ponerlos en contexto. Los chinos amarraban las manos izquierdas para que no pudieran ser usadas. O sea, la mano izquierda se amarraba de manera que todos los niños tenían que ser diestros. Se satanizaban e incluso hay pasajes bíblicos donde se asesinaban las personas zurdas por brujería, hechicería, etc. El mundo, como lo decías ahora, es, digamos, como la estadística lo dice, 80% hecho para diestros. Entonces, ¿a qué voy con esto? Los zurdos y los ambidiestros tienen que adecuarse a ese mundo. Entonces, tienen que desarrollar otras habilidades que efectivamente sí los hacen cognitivamente más hábiles. De hecho, las estadísticas muestran que la probabilidad de niños, perdón, de un nivel cognitivo por encima del promedio en zurdos y ambidiestros es mayor al 30%. O sea, más del 30%, perdón, los niños zurdos o ambidiestros tienen 30% mejor nivel cognitivo que el promedio de los niños. Ok. Pero es porque se tienen que adecuar a ese mundo. Y además, porque usan una parte del cerebro mucho más grande que los niños diestros. Porque realmente, pues, hacen compensaciones para poder adecuarse a este mundo diestro. Clarísima la explicación. Entonces, no es que vengan como de fábrica, sino que su adaptación y su instinto de supervivencia los hace elevar su coeficiente para poder sobrevivir. Para poder vivir. Exactamente. Realmente. Un instinto adaptativo. Vamos a la línea porque está Claudia, mamá de Santiago. Bueno, llama al 268-6033. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. Un instinto adaptativo. Bájale, por favor, el volumen a tu televisor para que nos escuches por el teléfono, Claudia. Buenas tardes. Muchas gracias por el programa. Te escuchamos, Claudia. Gracias a ti por participar. Cuéntanos. Muy bien, muchas gracias. Mi inquietud es la siguiente. Lo que pasa es que yo tengo un niño de cuatro años, ¿cierto? Él maneja más la izquierda, pero él también maneja la derecha. Pero entonces, en algunos sitios donde vamos siempre nos dicen que el niño solamente debe manejar la izquierda. Que no es bueno que maneje las dos manos, que porque predomina más la izquierda. Entonces, yo quiero saber si él puede manejar las dos o le seguimos insistiendo solamente con la izquierda. Claudia, muchas gracias y nos da pide una vez para introducir el proceso de cómo se va dando la lateralidad. Mira, Claudia, más o menos a los cuatro meses, tres o cuatro meses, cuando, bueno, desde más chiquitos, incluso cuando empiezan a sostener la cabeza. Pero ya cuando empieza el proceso de estar sentados, entre los cuatro y los seis o siete meses, más o menos, los niños empiezan a generar un patrón de línea media. Es decir, ellos cogen el juguete y no hacen así, o así, ellos hacen así. Entonces, empiezan a establecer un patrón de línea media. Más adelante, con el gateo, y por eso el gateo es absolutamente importante, irrefutable. ¿Por qué? Porque para llegar al gateo, el niño se tiene que primero arrodillar y saberse arrodillar, y ahí hace conciencia de sus rodillas, es decir, hace una propriocepción de su cuerpo. Fuera de eso, madura el reflejo de defensa de apoyar las manos, porque cuando él se va hacia adelante, apoya las manos. Y después hace una coordinación mano-ojo, que es absolutamente indispensable en la línea media. Y esto le hace la inhibición del choque, o sea, cuando yo me voy a chocar, siempre llevo mis manos adelante, ¿cierto? Es absolutamente indispensable. Y ese momento se llama homolateral, o sea, estoy usando los dos lados de igual forma, ¿sí? Más o menos, cuando empezamos a caminar un poquito más adelante, digamos que esto no es una receta de cocina, porque no todos caminan a los 12 meses, ni todos a los 14, pero sí cuando empiezas a caminar, más o menos a los 6 meses después de empezar a caminar, se llama contralateral. Es la etapa contralateral. Y contralateral es que yo ya voy definiendo un lado en las extremidades inferiores para hacer la marcha. Y fuera de eso es donde empieza a actuar el cerebelo. El cerebelo es la estructura en el cerebro que une los dos hemisferios cerebrales, ¿cierto? Y el cerebelo es el encargado de, es donde se produce la mayor cantidad de neurotransmisores, pero sobre todo uno muy importante que es la dopamina, que es la encargada de la atención, de la perseverancia y de la motivación. Entonces, en ese momento empieza a ser la maduración esta parte del cerebro y esa etapa se llama contralateral. Ya, más o menos, entre los 3 y 4 años, el niño empieza a mostrar una lateralidad que ya puede empezarse a definir para dónde es, pero no está definida y está lejos de estarlo. ¿Cómo uno puede saber eso? Empezamos a hacer una evaluación, incluso en casa, para determinar cuál es la predominancia. Es decir, si cuando el niño va a patear, lo hace con la derecha o con la izquierda. ¿Y cuántas veces lo hace? Esa predominancia se define primero en miembros inferiores que superiores. Sí. Pero la predominancia dominante, valga la redundancia, es la de las manos. Ok. ¿Sí? Tengo aquí la dopamina al 100, estoy así, súper atenta, porque qué tema tan bonito, además, cómo se da. Entonces, cuando uno empieza a mirar, cómo va pateando. Después, cómo empieza a colorear, lo que yo les contaba ahorita con Griego. ¿Cómo empieza a colorear? O sea, lo hace con la derecha, lo hace con la izquierda, y con qué frecuencia lo hace, y cómo lo hace en el colegio, y por eso es tan importante esa comunicación. Colegio-casa, cómo lo hace en el colegio y cómo lo hace en casa. Y más adelante, cuando ya hay un patronamiento de la lectura, sobre todo de la lectura, podemos empezar a ver un patrón de lateralización más definido. Por eso se dice que es más o menos entre los seis o siete, pero como vamos ahora, es entre los cinco y seis. Que aprenden a leer, sí. Pues, de hecho, Cristóbal está leyendo desde los cuatro, y Griego también. Bien, entonces, es cómo empieza a haber ese patronamiento de lateralización, cómo lo hago yo, hacia qué lado predomina el ojo, y por eso ahí empiezo a ver el ojo, cómo funciona. ¿Qué ojo estoy moviendo primero? Para hacer la lectura. Ahí ya tengo un patrón un poquito más definido. Y cuando empieza la preescritura, y la escritura es cuando se dice empezó la lateralidad. Entonces, digamos que en este momento, Claudia, uno decir, no use la mano izquierda. Ojo, cuidado, porque de pronto, de pronto, hacer un patrón de lateralización alterado, es decir, convertir, que eso se llama una corrección de la surdería, una corrección del diestrismo, eso puede llevar a que haya trastornos de aprendizaje y de inmadurez neurosensorial, por ejemplo, dislexia. Entonces, es muy importante no cortar ese patrón. Y el caso contrario, ¿qué tanto puede favorecer el que nosotros estimulemos el uso de ambas manos, aún sabiendo que tiene predominancia de uno de los dos lados? Como tratando de, no, que use las dos. Yo quiero ponerle ejercicios para que use las dos, para que sea ambidiestro, pero él tiene su patrón bastante inclinado. No, ninguno de los patrones debe ser... Forzado. Forzado. Porque ahorita les cuento qué pasa con el ambidiestrismo. Es que eso sí es una cualidad divina, pero que requiere mucho trabajo, mucho trabajo para poder tener una maduración adecuada. Muy bien, vamos a ir a una pausa entonces, porque quedan muchas preguntas, muchas cosas por aprender, y nos vamos con grandes citas pequeñitas en Paso a Paso. Mami, ese señor tan charro, seguro se le olvidó ponerse la mano y la dejó guardada en el cajón de los juguetes, así como cuando yo guardo las Barbies a las que se me olvida ponerle las manos. Y sabe las barbes. Y de ahí las barbes de tres años. Grandecitas pequeñitas. Muy bien, ya volvemos a Paso a Paso. ¿Cuál sería? ¿La derecha o la izquierda? Estás viendo Paso a Paso. Crecemos juntos tú y yo, Paso a Paso. Comprar y... A ver, no. Abre una chaqueta para mi mamá. Ah, no. Está muy caro eso. No. Ay, no. Me hizo que suceder. Verónimo comprando la chaqueta. Hablaba que creímos que iba a seguir derecho, pero no. Se repite, está muy caro. Me encanta el narrador. Y el grito del final es el que pegan todos los esposos cuando la mamá sí sigue derecho para adentro. Cuando lo llaman a uno, cuando lo llaman a uno para que vaya a pagar. Bueno, bueno, pues seguimos hablando de lateralidad. Ser diestro, zurdo, ambidiestro. Cuando está despertado y se me ocurrió una pregunta. Siempre hemos oído hablar de derecho, zurdo, ambidiestro. Hay otra denominación, porque yo leía por ahí un falso derecho. Hay falsos de derecha, falsos de izquierda. Pues eso es un trastorno de la lateralidad. Eso no tiene que ver con la política, ¿no? Eso es... No, o sea, decir falso derecho, falso izquierdo, no es un término adecuado. Exacto. El término adecuado es un zurdo disarmónico o un diestro disarmónico. ¿Qué más es como yo que escribo con la izquierda, pero juego fútbol con la derecha? Tal cual, exacto. Ahora, como les decía anteriormente, la predominancia es la de las manos. O sea, luego escribe con la izquierda. Yo escribo con la izquierda. O sea, es zurdo. Es zurdo para escribir. No importa si patea con la derecha. Pero si va a jugar fútbol... Es un zurdo disarmónico. Pateo con la derecha y si va a tocar guitarra, la toco con la derecha. Por ejemplo. O sea, ¿qué nos dice a nosotros? Y si toca la armónica. Que también la toca, ¿no? Fuera de charla. Pero la toca con la boca. Es un zurdo armónico. Es un zurdo armónico. Y lo toma así o así. Pero esto es debajo de la nube que soy ambidiestra. Sí, o sea, cuando hablamos de ambidiestrismo, o sea, a ver. Lo que define el patrón de lateralidad es las manos. ¿Cierto? Uno dice, el niño es zurdo o la persona es zurda, diestra o ambidiestra por las manos. Pero tiene ciertas variaciones. ¿Cuáles son las variaciones? Por ejemplo. Si, como tú lo haces. Yo escribo con la izquierda. Pero pateo con la derecha. Yo soy un zurdo disarmónico. ¿Cierto? Y ese no tiene una connotación compleja desde el punto de vista del cuerpo calloso. Ni de la corteza cerebral. Que enseguida les voy a explicar un poquito eso. Lo mismo pasa con el diestro disarmónico. Sin embargo, hay zurdos o diestros patológicos, se llaman. Y es porque tuvieron alguna lesión. Por ejemplo, las personas que tienen un accidente cerebrovascular que se paraliza a la mitad del cuerpo, derecho, no sé. Y resulta que es que era diestro. Le tocó ser zurdo. Sobrevivir. Pero patológico. O sea, es un zurdo patológico o traumático, se llama. Que podría llamarse de la misma manera cuando se ha esforzado a cambiar su lateralidad. No, eso es distinto. Es distinto. Ya les voy a explicar un poquito de eso. Porque eso sí genera patrones de inmadurez neurosensorial críticos. Y no solo pasó en China. Aquí a mi papá, por ejemplo, le sucedió eso. A muchos abuelos. A mi mamá la cambiaron a reglas. A una de mis mejores amigas también le pasó. ¿Y cuáles son las consecuencias de forzar esos procesos? O de intervenirlos también. Bueno, me voy a devolver un poquito. Como les decía antes, en la corteza cerebral, no sé si podemos mostrar eso. Sí. Y se puede acercar. A esta, a esta, a esta. ¿Dónde voy? Bueno, aquí hay varias cosas. La primera es que vamos a ver aquí, aquí, no, estoy más ambiguesca que todos. Aquí en la corteza cerebral vamos a ver cada uno de esos colores se encarga de una función distinta. Pero en la parte anterior, aquí, en esta parte anterior, es donde se integran todos los procesos. Es decir, donde se integran las funciones del resto de la corteza. ¿Y cómo se integran? Entonces, ahora vamos a verla aquí abajo. Aquí, si ven en la mitad, está el cuerpo calloso que tiene unas lineecitas, unas flechitas amarillas. Esas flechitas amarillas son la dopamina, que es el neurotransmisor de la atención, la perseverancia, la motivación. Y hay otras que son rosaditas, que van así a lo largo de la corteza. Y esa es la serotonina. La serotonina está encargada de la coordinación del humor y de los estados también de paciencia y de tranquilidad. No, tengo un poco de descoordinación. Casi nada. De la serotonina. De la serotonina, sí. Sí, ok. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el niño es ambidiestro, aquí, que es donde se produce en la corteza, en el cuerpo calloso, es donde se produce la dopamina. Entonces, cuando el niño es ambidiestro, lo que tiene inmaduro es el cuerpo calloso. Entonces, tiene una baja producción de dopamina. Eso quiere decir que la motivación, la perseverancia y la atención no son, digamos, de los niveles de un niño que sea diestro o zurdo. Ajá. Sí. Porque esa parte de su cerebro está inmadura. Ok. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, en situaciones escolares, metodologías que no sean motivantes para el niño, es muy difícil aprender con ellas. Y por eso hay que identificar muy bien el estilo de aprendizaje del niño. Si es un estilo de aprendizaje oral, por dibujo, escrito, no sé, leyendo, etc. ¿Sí? Entonces, ese tipo de situaciones, cuando yo vuelvo un niño zurdo, lo vuelvo diestro, lo principal que se ve afectado es el cuerpo calloso. Porque toda esa señalización y todas esas áreas cerebrales que estaban ubicadas en un hemisferio, yo estoy forzándolas a que se vayan al otro hemisferio y eso no va a suceder. Es como generar de manera intencional la inmadurez, producir la inmadurez que no tiene. Y se crea ese cruce de cables ahí, que es lo que hace que cuando Ana voltea a la derecha ponga la dirección a la izquierda. Entonces, cuando yo tengo inmadurez neurosensorial, puedo tener dislexia, hiperactividad, déficit de atención, discalculia. Calculie la importancia de este tema, pues, para todos los que diariamente tocamos aquí en Paso a Paso. Les voy a confesar algo, trajo una súper práctica, pues, así la más elaborada, ejercicios para el desarrollo, fortalecimiento, qué sé yo, encauzamiento, llámeselo como se tenga que llamar, que no sé cómo porque no nos alcanzó el tiempo. Pero en los mensajes yo le dije, no hagamos práctica hoy porque nos va a quedar muy encima, así que nos prometió un programa entero de práctica para seguir desarrollando este tema de la lateralidad que nos quedó solo un lado, ¿cierto? Nos hizo falta el otro. Y entonces tendremos una segunda parte de este tema tan interesante que miren la relación, pues, o está relacionado con cuántas cosas de las que hemos hablado aquí. Niños a veces mal diagnosticados, mal tratados, que les tienen que dar medicamentos innecesarios, que tienen un montón de efectos secundarios, que podrían desde la base de la corteza frontal y, ¿cierto?, de todo lo que aprendimos hoy, pues, tener un diagnóstico acertado y simplemente tratarlos como deben ser. Y esa es la importancia del tema de hoy, pues, más allá de que, ay, sí, mi hijo es derecho, mi hijo es zurdo, ay, tanto eso, lo hace con los dos lados. No, esto tiene una importancia de verdad y unas implicaciones reales en el desarrollo. Así que nos volvemos a ver. Claro que sí, cuando quieran, feliz. Genial. Muchísimas gracias, mañana es el Día del Prematuro. Bebé prematuro, así es. Así que, por supuesto, estaremos dedicando nuestro programa a ese tema, la prematurez, para generar conciencia. Aquí los esperamos a las dos de la tarde. Chao. Chao, chao. La comida que me gusta es la sopa. La espagueti. El jamón y el chile. La salada. Pan con quesito. Hay frijoles. La cereal.